Hemos dado este paso, un paso en el que prometo quererte y respetarte todos los días. En este tiempo que llevamos juntos... Que sí, que tú eres el amor de mi vida, que te digo que sí a todas las locuras que nos rodean. Prometo ser hijos de... Porque como yo os dije en tu boda, toda gran aventura comienza con un sí y hoy comienza la vuestra. ¡Os queremos ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!